Zapateles 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 ¡Gracias! ¡Sopatea, Sopatea! ¡Y el grupo de toda la raza bailadora, toda la serpiente que vino a disfrutar esta noche! ¡Y toda la raza de 4-4! ¡Eso, Homero! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Así se zapatea! ¡Así, Homero, así, Homero! ¡Así, Homero! ¡Así, Homero! ¡Así, Homero! ¡Ahhh! ¡Así, Homero, así, Homero! ¡Ahhh! 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 ¡Es que es oír todo, repito! ¡Mexicanos, papá! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos, papá! ¡Mexicanos, papá!